Hola que tal amigos, que tal como estan? Comentarles de que por bueno Hoy hoy con los signos que saben que esta festejando A su santo, un patrón San Francisco de Asís Y por bueno, esto se va a poner bueno Esto esta excelente, dice que por bueno Vamonos porque empieza esta cabalgata Con la gente del pueblo Vamonos, adiós Vamonos, adiós Vamonos 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal